No sientas temor, no estás solo, somos un equipo. Pionero, continúa preparándote, porque esto también pasará. Camina en fe, todos volveremos a encontrarnos. El deporte nos hace más fuertes, estamos hechos para luchar. Y tú también, porque por nuestras venas corre sangre azul. Esto nos hará más fuertes, venceremos. El próximo año regresaremos a la LAI a triunfar. Recuerda, cada reto es una oportunidad. Pionero, tú formas parte del equipo ganador. Y ahora, con la fuerza y energía de nuestras nuevas mascotas pioneras. Somos atletas. Somos atletas. Somos Atletas. Somos Atletas. Somos LA LAI. Somos la LAI, 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 somos violeros invencibles.